Pero ese festival sí fue muy bueno, estuvo Minicicui, Puchero, ese lo ganó Puchero, ¿cierto? Ese lo ganó Puchero, segundo yo. Pero vos quedaste en segundo, vos estuviste en la Ronda del Diablo, y si no estoy mal, esta tanda fue ya en la Ronda del Diablo. Sí. Estuvo el Ratón de la Floresta. No, eso fue una cosa de locos, eso fue una nómina. Entonces, señoras y señores, a ver, tanda de oro, yo la tenía como número dos, pero entonces va de primera. El Cachetón y Pucheros, Festival de la Troja Picante de 2001, se fue. La pasarela salga, hay el primer caballero, aunque si ropa nos diga, drogue, drogue, compañero. La mujer que nos acerca, tiene que ser muy patriota, porque no hay nada más, pero que ver un hombre en pez. No da. Pues llorón piñono, ¡viste mor! ¡A ella a nuestra emoción! Cuando ven en ground management y sitios, a ver si es maítico, febrero. Es gacero en pelota, como paparismo Italia, o tal vez que la presis lo va mostrando en la curania. Esto es un riesgo, yo es un pedota, eso sí, eso no es emoción, porque si no me es sencillo apoyarme de una acción. No se me quiten la ropa, con el propio modo de juego, para verlos en pelota yo preferiría ser cierto. Y entre los dos en pelota se debe de ser gracioso, yo no me reía por eso, alguien fuera muy ocioso. Le voy a dar una prueba, voy con estas dos patriotas, levanten las manos quienes quieran ver ni a mí empeorar. Yo realmente como parla, y me sentía feliz, ahora en cualquiera ustedes quieren que yo me haga un estricto. Y no pagaría la entrada, para ver ese estrictiz, porque para bailar se ve, el nuevo año no en parir. Les confieso, vamos hijas, que no soy un chicanero, que cuando tome en peloto, y aquí me cuento el sombrero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!